Y yo, tinglado Sí, sí Oficiado en estudio Rapidito, levantarse otra mañana Sabiendo que esta vida insana no te aporta nada Café, trago calada y la luna empañada Directo a la fábrica o a la cola del paro Rapidito, cada instante puede salirte caro A mí no me da reparo si puedo hacer lo que hago Venid conmigo mismo, sin buscar halago Desahogome los fiendes, ya no caigo de trago De trago, sé que no fui un vago Atrapado en el tiempo y el espacio A veces voy despacio, precaución No quiere decir reacio, sino me siento vacío Hoy nací una estrella, tal vez si piso fuerte Es para dejar huella en vosotros hacerme ella Para volcarme en ella, rapidito A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Buñadia es para costar, viene a representar Con positividad, paz y optimismo Ahora me creas en ti mismo Siente el seguismo ¡All right! ¡All right! Y si hay momentos críticos en los que se derrumba todo y te hundes, eso es lo típico El dolor que va por dentro no lo ven porque no es físico Y si aquel mal se volvió amnésito, no lo penses, es ilógico Puede acabar trágico, ojito básico, es saber que pasito a pasito Se hace el caminito, hermanito, despacito Tenlo sabidito, vida solo hay una y sé lo que necesito Sé lo que necesito Sé que todo va a ir bien Sé que todo va a ir bien Sé que todo va a ir bien ¡All right! ¡Todo va a ir bien! ¡Todo va a ir bien! Sé que todo va a ir bien Así que guárdalo en tu ser Sé que todo va a ir bien ¡All right!